¿Recuerdas que te anunciamos ayer que coincidían Trump y Biden en la frontera? Todavía seguimos los Estados Unidos. Bueno, pues aquí está el resumen, lo más destacado, de la visita de ambos mandatarios y exmandatarios el mismo día a la frontera con México. Vamos a ver. La crisis migratoria define la campaña electoral aquí en Estados Unidos. Por ello, hoy el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitaron la frontera sur en Texas. Orián Brito sigue esta historia y nos amplía. Adelante, Orián. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En esta visita, el presidente Joe Biden hizo una nueva propuesta para un acuerdo bipartidista que permita ponerle freno a la crisis en la frontera. Por su parte, el expresidente Trump no dudó en hacer duras críticas a la administración Biden, especialmente con los migrantes indocumentados que se han visto involucrados con crímenes aquí en Estados Unidos. La crisis migratoria en Texas es el epicentro de la campaña electoral a poco más de ocho meses de la elección presidencial. Tanto el presidente Joe Biden como su virtual contrincante. El expresidente Donald Trump visitaron la zona fronteriza por separado para abordar la situación. Biden recorrió la zona de Brownsville junto a la patrulla fronteriza y durante sus palabras pidió una vez más a los legisladores. Déjame dar atrás un segundito para aclarar un punto. A mí las palabras tienen peso, las palabras son importantes. Dice el periodista que el presidente Joe Biden frente a su virtual contrincante y porque es virtual es Biden. Biden, el que no sabemos si es un orograma, si es un muñeco, si es un peluche o algo, es Biden. ¿Cómo que le vas a decir a Trump? Virtual contrincante. No, Trump es el de verdad, el real. El que si ves otro tumba lo que es de cartón. Y bueno, lo otro aquí están caminando con Biden, estos oficiales fronterizos y bueno, tienen un aburrimiento porque van dando un pasito. Bueno, no pueden caminar. Señores, Biden está caminando en perchado. Así es una cosa. Parece que tiene un tarugo que es rarito. Tenemos el otro video, el de él en una cafetería. Y para que yo para que yo te hago la producción oye, ni 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 dándote las cosas. Bueno, está súper bueno de poner que fue a comer a una a un McDonald's, a una cafetería, que hay un papelazo que aquello fue tremendo. Pero bueno, todo a su tiempo. Vamos a seguir viendo. Actuar de manera rápida para aprobar un nuevo acuerdo migratorio bipartidista que contempla más de mil quinientos oficiales para CBP, más de cuatro mil trescientos oficiales para procesos de asilo, cincuenta mil camas de detención, cien jueces de inmigración y más personal, entre otros. Es simple, es tiempo de actuar. Acabo de recibir de los agentes de aduana el último informe y creo que ellos han hecho un trabajo excelente a pesar de las pésimas condiciones. Y todos sabemos que ellos necesitan más recursos. Déjame decirlo una vez más. Más recursos, oficiales, jueces, más herramientas. Viste la manera de pensar de lo que te estaba explicando ahorita de demócratas versus republicanos, derechas versus izquierdas. ¿Qué te expliqué del aeropuerto? ¿Cómo resuelven los problemas los demócratas? Repite, a ver, dilo en voz alta. A ver, más gente, contratar más personas para lidiar con el problema, no resolviendo el problema. Está la frontera abierta. Está entrando malanga en tanga y supuesto vienda. Están cada día muriendo más personas en los Estados Unidos violadas, asesinadas, secuestradas por personas que son criminales y entran como Pedro por su casa. ¿Qué dice Biden? Vamos a tener miles de oficiales de CBP One. Hacer más, más. Vamos a contratar miles de no sé qué. Y más jueces. Y más todo. Fíjate. Toda la solución en su cabeza es cómo aumentarle el costo a los Estados Unidos de que venga tú el que le dé la gana. Tan sencillo que es hacer todo lo contrario. Cierra la frontera. Entra el que aplique y califique. Te vas a dar cuenta que te van a sobrar oficiales. Sobran oficiales, sobran jueces que se van a aburrir y no tienen nada que hacer. Si Estados Unidos entrara. El que merezca entrar a los Estados Unidos. Pero fíjate tú cuál es la mentalidad y quién va a pagar todo eso. Más deuda, más emisión de dólares, más inflación, más taxes. ¿Qué dicen ellos? Tax the rich. Pero terminan pagando el costo del aumento de los taxes el consumidor. Entonces nos cuesta más a todos. Si tú quieres ahorrarte dinero como familia, como persona y como país, salgamos de toda esta lacra. De una vez y por todas. A ver qué más digo. Jueces, más herramientas. A unas 325 millas en Ingle Pass, el expresidente Donald Trump recorrió el sitio junto al gobernador de Texas, Greg Abbott. Allí compartió con guardias nacionales y miembros de la patrulla fronteriza. En sus palabras hizo referencia al asesinato de la estudiante de enfermería en Georgia, Laken Rally, en el que está involucrado un migrante indocumentado de origen venezolano. Hablé con los padres de la joven, increíble, lo viste el otro día, viste lo que pasó el otro día en Georgia. Los padres están devastados, son personas increíbles, pero esto es una invasión de Joe Biden. Esto es una invasión de Biden durante los últimos tres años. Yo lo llamo el corrupto Joe porque es corrupto y es un presidente terrible, el peor presidente que nuestro país haya tenido, probablemente el presidente más incompetente que hayamos tenido. La crisis en la frontera marca la agenda de la campaña electoral y es que a pesar de los anuncios de la administración Biden para pedirle a los migrantes que no crucen de manera ilegal, hoy son miles los que esperan, ya sea por una cita en CBP-1 para exponer su caso de asilo o tienen en mente cruzar de manera ilegal. Agentes de la patrulla fronteriza han arrestado a un promedio de 4.000 migrantes por día, tan solo en el mes de enero. Respecto al acuerdo migratorio, ahora está en manos de congresistas republicanos y demócratas. Vamos a seguir atentos al desarrollo de esta propuesta. Para América Noticias, les informo Leán Brito. Así las cosas. ¿Conseguiste el video? Ya te lo enseñaré ahí ahorita, de las dos o tres últimas cosas que te mandé. Bueno, está el reporte médico, vaya, privasta a nuestros seguidores de unas buenas risas el día de hoy, que siempre el humorista Biden, lo que es, mira, Biden, Robertico y Chivichana son mis humoristas preferidos. No sé con cuál me río más. Bueno, mira, salió el reporte médico de Biden. Para mí es un reporte dirigido por la Casa Blanca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice el médico de la Casa Blanca. Presidente, ¿se trata la salud? Es tema de Estado y por eso hoy se dio a conocer el reporte médico anual del presidente Joe Biden. Son seis páginas que se dieron hoy a conocer a la prensa y al público en general, luego de que el presidente Biden fuera a una revisión al hospital militar. Ahí sus médicos dicen que no hay nuevas preocupaciones, que su evaluación se parece mucho a la del año pasado y que sí, el presidente Biden tiene algunas condiciones, pero sus signos vitales y sus niveles sanguíneos se encuentran correctos. ¿Qué condiciones tiene? Dicen apnea del sueño, reflujo gastrointestinal y, además, alergias estacionales. Espérate. Según el médico de la Casa Blanca, el presidente Biden... De lo que es el reflujo intestinal consta en acta. ¿Te acuerdas cuando se reunió por allá con la reina antes que... Creo que antes que muriera la reina Isabel, hubo una reunión por allá en un palacio de eso allá de Buckingham y se ha pedido ese Biden como si no hubiera un mañana. Bueno, ya lo del reflujo intestinal lo teníamos... Lo teníamos previsto. Es curioso. Mira cómo el periodista aboga esto y dice... Sí, sí, él tiene algunas condiciones. Tiene acnea del sueño. O sea, duerme enganchado de un aparato. Tiene... Bueno, la pedorrera esta. ¿Y cuál era lo otro? ¿Qué más dijo que tenía? Bueno, y mira cuál es la buena noticia. Que dicen los médicos que no hay problemas nuevos de los cuales preocuparse. Tiene más o menos la misma condición del año pasado. Eso no quiere decir que está sano. Está igual de hecho talco que el año pasado. No hay enfermedades nuevas. Tienen las mismas. Pero eso lo sabemos desde que entró. A ver qué más. Vamos a ver cuántas pastillas tomo. Biden actualmente toma seis medicamentos diferentes, pero por el otro lado no consume alcohol, tampoco es fumador y dice hace ejercicio cinco veces por semana. Todo eso suena bien e incluso el presidente Biden lo presumió diciendo que sus médicos decían y lo encontraron muy joven. Pero hubo controversia en la Casa Blanca en esta conferencia de prensa de todos los días. Porque dentro de este examen médico no se incluyó un examen cognitivo del presidente Biden, especialmente por los cuestionamientos de su agudeza mental. Algo que se podría determinar con un examen como este, muy parecido a esta evaluación que es una evaluación estándar. Esto es un ejercicio que practican los neurólogos. Tiene varios ejercicios de atención, de memoria, de lenguaje. Y dicen los médicos, les ayuda a determinar posibles diagnósticos que tuvieran que ver con afectaciones. Mira, mira el examen que le quieren hacer a Biden. Mira, 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 mira. A ver, ya yo me imagino. A ver, Biden, qué animal ves aquí? A ver, vamos a hacernos nosotros mismos el examen en este momento. A ver cómo estamos. Vamos, qué tú ves ahí, Juan Carlos? Un león, el primero. El otro es un rinoceronte. Mira, yo estoy bien, de lejos. Y el otro es un camello. Un dromedario, bueno. Un camello, todavía no te hagas el nombre científico. Dromedirectus viruricturis. Ok, arriba hay como un cuadrado en 3D. Una cosa. Yo, estamos bien. Ahora hay que ver cuando le pregunten a Biden qué tres animales ve ahí. Es capaz que diga abuelita. Bueno, a ver, termíname explicar. Ticos que tuvieran que ver con afectaciones neurológicas, algo que en este caso, si bien se recomienda para personas de mayores de 65 años, no se le practicó al presidente. En las calles, la salud del presidente Biden divide opiniones para algunos los resultados de este examen médico. Dicen que el presidente Biden está listo para cuatro años más. Y otros, entre críticas, también se quedaron con las ganas de saber más. ¿Qué opinas tú? Soy Javier Vega, reportando para Noticias Telemundo, desde Washington, D.C. Bueno, pues hagamos una encuesta ahora mismo para ya salir de dudas. ¿Qué cree usted sobre la salud del presidente Biden? Que, por cierto, qué conveniente que nada más le aplicaron exámenes de sangre, que si el tabaco, que no fuma, que si tal. Pero, tipo, una persona en coma puede tener, de acuerdo al examen que le hicieron a Biden, puede tener todo perfecto, triglicéridos, bien, transaminasa, hemoglobina y el tipo está en coma. Bueno, esa no es el que ese no es el que define un tipo, al contrario, en silla y rueda, con 20 de problema, con el hígado graso, con tal cosa, pero las decisiones las estás tomando con el cerebro. Lo que a mí, como estadounidense, oye, qué bonito son esos, a mí como estadounidense, con pasaporte, me preocupa, no es ni la hemoglobina Biden, mira, uno de los líderes más prominentes del mundo, Churchill, tenía 78 mil problemas de salud. Porque era medio gordito, oye, tipo que salvó al mundo de la extinción, con otros grandes líderes americanos y de otros lugares. Entonces, no, 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 háblame de lo que me importa. Mira, el coco, el coco seco no tiene agua, no tiene masa, no tiene nada, ni tenerá, ni tenerá. Bueno, ok, nos vamos para el mundo. ¿No apareció el video Biden tomando helado? Ay, bueno, vamos a ver qué está pasando rápido internacionalmente. Y me dicen, me cuentan, me murmuran que miles de personas le despiden al opositor Navalny desafiando al Kremlin y con fuertes medidas de seguridad. Recuerden, Navalny asesinado por el régimen de Putin, presuntamente envenenado, tipo joven, saludable, mayor opositor a Putin, que ya lo habían intentado envenenar y lo salvaron los alemanes. Bueno, pues, no le querían entregar el cuerpo a su viuda. Ha sido una batalla mediática, legal. Al fin el Kremlin ha desclasificado el cuerpo. Claro, ya esperaron los días suficientes para que ya el cianuro va muy vigilado aquello para que nadie le coja un pelo y le haga un examen. Y bueno, el pueblo ruso que apoya a Navalny y que son muchísimos que están contra Putin desafiando las amenazas del régimen, han salido a dar este último acto de apoyo a Navalny. ¡Cientos de personas coreando su nombre, Navalny, Navalny, para recibir al féretro del opositor ruso a su llegada a la iglesia de Moscú, donde se ha celebrado el funeral. Miles de seguidores se han congregado allí, aunque la policía les mantenía a distancia y les ha impedido asistir a la ceremonia. ¡Navalny! ¡Navalny! Ha sido, como veíamos, un homenaje multitudinario, pero ha sido también un desafío a las advertencias del Kremlin, que esta misma mañana recordaba que cualquier concentración no autorizada es una violación de la ley. Una multitud que quiere despedirse de Alexei Navalny ha venido hasta esta iglesia para darle el último adiós, pero se la han encontrado así, blindada, rodeada de vallas y con fuerte presencia policial. La cola de seguidores da la vuelta a toda la manzana y más allá. Casi nadie ha podido entrar a la iglesia. La policía daba paso a dos, tres personas cada diez minutos. Ha habido momentos de mucha emoción, como cuando ha llegado el féretro con los restos de Alexei Navalny. La gente, desde el otro lado de la valla, ha empezado a corear su nombre y a gritar consignas como no pasarán, no perdonamos o no a la guerra. También hay vallas y un policía cada diez metros a lo largo de todo el recorrido, desde la iglesia hasta el cementerio en el que ya descansan los restos del conocido opositor ruso, fallecido de manera repentina hace dos semanas, en una cárcel del Ártico. El miedo a posibles arrestos no ha detenido a los simpatizantes de Navalny, que formaban una cola gigantesca para acercarse a la iglesia, ya desde horas antes del funeral. El canal del disidente fallecido informaba en directo por YouTube, mientras no paraba de llegar gente a la zona vallada para impedir su entrada al templo. Para esta mujer se va alguien que quería cambiar las cosas en Rusia, un hombre muy bueno, una leyenda. Una pérdida colosal, dice Román, de esos políticos que nacen una vez cada diez años. Para Tatiana, un héroe que ha dejado huella y con cuya presencia ha crecido. ¡Navalny! ¡Navalny! Gritos de Navalny en varios momentos, a pesar del fuerte despliegue policial y de que el Kremlin había vuelto a amenazar. Las manifestaciones sin autorización violaban la ley. Y aplausos al llegar el féretro tuvieron problemas para conseguir un coche fúnebre. Las empresas llevaban días recibiendo amenazas. En el interior del templo, los más allegados. Según las autoridades, el disidente ruso murió en prisión de causas naturales, tras dar un pequeño paseo. Pero su viuda en el extranjero y su madre, que se ha despedido de él en el cementerio, aseguran que mostraba signos de tortura. Pues después de ese funeral, miles de personas, como ven, muchos con flores en las manos, han recorrido a pie los varios kilómetros que separan la iglesia del cementerio, en el sur de Moscú. Y lo siguen haciendo hasta ahora, algunos en silencio, otros gritando consignas a favor de Navalny y en contra de Putin. Esto es como la muerte de Osvaldo Payá y de Laura Poyán y de Orlando Zapata Tamayo. Y Dios quiera que no ocurra. La de cualquiera de los valientes presos políticos que tenemos todos los cubanos que amamos a la libertad. Navalny puede ser mañana José Daniel Ferrer. Navalny puede ser mañana Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Ossorgo. Puede ser cualquiera de los más de mil muchachos y muchachas que están allí presos en las mazmorras de la tiranía. Me impresionó positivamente, a pesar de las amenazas, a pesar de todo, ver esa gran cantidad de pueblo ruso que empieza a despertar y a retar al poder. Más aún cuando me acabo de enterar que el tirano asesino y genocida Vladimir Putin ya se postula como candidato a las elecciones 2025-2030. lleva veintipico de años en insupuesta democracia y critican a Bukele y al otro veintipico de años allí y va a seguir. Se acaba de postular para otro mandato. Si le suman los mandatos con primer ministro y todo. Acuérdate que hubo un tiempo que se lo alternaba con Mendeleev. Es una tiranía en toda regla. Vamos a ver si este movimiento, a pesar de la muerte de Navalny, toma fuerza y logran cambiar Rusia y realmente democratizarla, como pasó con otras repúblicas ex soviéticas, pero no con Rusia. En Rusia hubo una transición de la tiranía a otra forma de tiranía a los oligarcas rusos en el poder, como antiguos de la KGB, como el propio Putin, etcétera, etcétera. Pero nunca hubo una verdadera transición a la democracia. Vamos a ver para ya entrar en Latinoamérica y Cuba. El mensaje de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Yara Soba, a los cubanos. El 88% de familias viviendo en la extrema pobreza, miles de médicos y profesionales cubanos trabajando forzosamente en el exterior, la violación sistemática e impune de los derechos humanos. Eso es la Cuba de hoy. Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Tenemos que actuar, suspender el actual acuerdo y empezar una nueva política hacia la isla basada en el apoyo a la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos. Quiero enviar mi mensaje de apoyo a los cubanos que luchan por mejorar el futuro de su país. No estáis solos, os vamos a apoyar hasta que Cuba sea un país democrático. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras de apoyo, vicepresidenta del Parlamento Europeo. Ahora, sí me gustaría que esto no se quede en palabras. Por favor, porque yo le he estado con ella en varios eventos y todo. De verdad que ella es muy comprometida. Pero bueno, el Parlamento resuelve las cosas por votaciones y hay todavía muchos lamenalgas del régimen ahí enchufados, como los socialistas españoles, etcétera, etcétera. Ojalá que esto se traduzca en decisiones concretas que promuevan un cambio a la democracia. No hay pueblo que aguante tanto No hay que dure cien años No hay que dure cien años No hay pueblo que aguante tanto